no te está diciendo eso te dijo todo me dice metida a mí no quiero quedar de metido hoy que sea una porque la vez y le está pidiendo café ya está hablando de mí pero ya dijiste con el gran favor de ayudarme porque también huele a jocote en miel a jocote a jocote también jocote en palos y no me digas que la baja la barça y no está en su casa y supuestamente como estaba enojada le llevó el coco no se acuerda supuestamente quizá pero de cuándo en toda relación hay pelea bueno yo ya lo que venimos viajar si me contame yo voy contenta de aquí vaya me veo sonreí sonreí me mandó dos vídeos la erva de que se le había caído la mitad de la pared de allá atrás en el cuartito donde usted duerma verdad con la niña este porque la casita que ella tiene está rajada dice que se le cayó a qué hora a las 5 de la mañana pero no había temblor o algo no no es que yo le iba a mandar un vídeo más antes ayer donde la casita todavía está parada un día antes pero ese día no se lo pude mandar si yo lo hubiera mandado ya la bebé está hiloando yo se lo voy a hacer llegar a ella entonces en la mañana en la mañana ya no dio tiempo ya como ya estaba así ahí se ve en el vídeo pero cayó solita pero como estaba por el lado afuera y la pared no estaba hasta arriba solo aquí hasta la mitad y lo demás era embarillado de barrio de bambus ok si tiene un montón de bambus mi dios ya que desde que está en la calle así ya no llega ya a vender ya no vende aquí va no ya no puedo ir a vender allá si porque ya para salir con todo hay que ayudarle con la venta para jalar las cosas para las cosas y si le hemos extrañado si no hace falta yo la si la pupusa si no hay veredas por aquí no si alguien tiene la culpa de que yo engorde tanto es la elis muy rica la pupusa muy rica la pupusa muy rica la pupusa no muy rica si es que cuando ella sabe que cuando yo estoy a dieta ¿por qué ha bajado ahorita? porque no la pupusa no si o no es que cuando yo me pongo la dieta no vengo hasta por un mes o aquí y ya después cuando aparezco me dicen que me va a echar que sea un dólar a mí para que coma vaya a despedir con la escuela mira me va a despedir directamente pero que ella lo va a comprar si yo lo puedo comprar vaya cuando yo sí lo puedo comprar porque porque dijimos que lo vas a comprar no porque vaya hable más no yo no quiero que no venga por estar hablando de la avi no porque ella iba a echar para todo para regalarlo no para mí porque voy a haber pedido con escuela yo les tenía conservita de bobote y cafecito pero dice él que no puede pero el café no lo daña también amargo no amargo pero mire es que como es de pino si no le lleva cremora o son de los cafés de abono no le va a tomar así que no valdez juan ofrezcale y va a ver cuando voy a sacar vaya por favor ofrezcale me tiran con el oscuro café de palo le toma y amargo tiene que comer vaya este antes de que estara más oscuro este ni a eddie que le parece si se puede ir ahí donde se le cayó la pared si vamos podemos ir a ver voy a ir de atrás vengase esto me va a aflojar más hay que fijate que anda como no es que hasta falta una mitad de vida no amargo amargo así le gusta la nayeli yo lo voy a compartir a ella porque soy bien amable no pero como yo soy buen amigo le voy a dar a la nayeli no ese no me gusta el café de palo no para nada no hija es que el café es muy fuerte es muy fuerte y ahorita ya van a empezar a levantar al nuevo la pared llegaba hasta aquí entonces ahí ya estaba le tuvimos puesto un palo para que ya se sostuviera porque había dado para nada atrás pero era por eso porque nunca se afirmó con el techo quizás que estaba así y cuando se le trajo es que todas 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 y quien se la construyó fue que el problema usted que por el tiempo cree que no es mía tan viejo sí cuantos años tendrá de esta casa y más 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 de 10 años y cuánto dura una casa pues y los de adobe dura bastante como 30 como 40 años estoy pidiendo digamos el cuido porque así como hay digamos ahí tenerlo por favor no hay elegarlo es que tengo la cámara no puedo gracias la puede como reembellar con cemento le dura más pero en el caso pero es que la de adobe cada cierto tiempo si tiene que estar curando verdad no no es que lo que no lo que no tiene que dejar uno es que se moje en invierno se humedece creo que esta pared mire usted parece como que es la panza de la udali inflada inflada para un lado mira que va a caer aquí fuera exacto pero ahí se mira la panza ah cierto y también la de la boca también ah sube del suelo y ahí hay café amargo mira enséñala de adentro vení no te gusta pues y vuelve a tomar café que rara su bicha aquí está toda rajada de adentro también si es que algo lleva va a querer no sé ah si tienes lo va a tomar como sinceramente toda quiere quiere toda renovada bueno porque si usted beba por ejemplo acá está ya agratadura y aquí es donde se empieza a sacar ajá y es que esta pared la que viene que ya va para afuera ah y sabe que el problema como dice que se humedece entonces el pesor también de la humedad la trae para afuera no aparte de eso no es como una pared de las que usted tiene allá en la sede que se rajan pero no es como que se lo caen y mire bien se ve ahí como se va partiendo todo y se va como haciendo el lomito esto es peligroso un temblor ah no un temblor se vaya se puede pasarlo de sapo camas en estas casas es peligroso vivir yo se lo digo por experiencia si es que el adoro es peligroso a este es la está bien rajada viejo y peligroso una noche imagínese cae un bodoque de eso no pues si fue un bloque y esta es la pared que esta rajada por el lado de ella ajá esta es la que esta rajada y esta que esta toda allá si esta caída por aquel lado cuando gracias a dios siempre esta mas para allá pues yo siempre lo la viga también se ha buscado para afuera y no para ver ah si si eso es cierto y allí en esa esa pared que se cayó no estaba peligroso no había nadie ahí no como ella este cayó para afuera también cayó para afuera y estaba a la mitad no estaba muy alta no estaba muy alta verdad eso también si en cambio nosotros nos vino con todo el techo todas para derrumbada si 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 es que es por que allá esta mas barranquito osea por eso es que la pared va buscando por allá bueno porque no tiene fuerza de soporte que la la mantuviera mas que dice que se humedece verdad en invierno si humedece si humedece poquito en invierno como si ves de ahi para aca hay bajada y ajá bajan un montón de agua ah pasan por aqui si uuuh es por esa puse la logica pues el anayel y yo pensé que era ingeniero yo tengo mucha experiencia en casa astrónoma ajá astrónoma y es que tiene mucha experiencia dices imagínate porque yo viví en un lugar asi por eso y no hasta peor decirle que lo haga ni se que el diablo es ese esta de ahi pues entonces mire niña eddie ahora usted esta de suerte bueno no de suerte no que dios sabe cuando llega tiempo verdad asi que le quiero entregar a usted 500 dolares de parte de las personas que nos apoyan en las batallas de tiktok para que usted pueda arreglar su casita asi que con eso pues no se si quiere cambiar tal vez a ladrillo de obra para hacer un pedazo o algo o ver si reemplaza esta pared o lo que usted estime conveniente yo les agradezco mucho es una bendicion porque estoy agradecida sobre todo con usted pues porque usted como le he dicho pues usted va a dejar un gran recuerdo una vez se lo dije parece en el canal pues y por las bendiciones que le traen a la gente que mas lo necesita pues yo me considero una persona de esas pues y gracias a todos a todos los que andan junto a usted y a las personas que los apoyan también por estar siempre apoyándole en su canal muchas gracias y que dios les va a pagar por las bendiciones que nos traen a nosotros bueno me siento muy contenta me agradezco muchisimo ok bueno entonces alli usted haga lo que estime conveniente verdad para mejorar su casita en algo por lo menos yo voy a comprar este alli para arreglar alli yo voy a comprar usted va a ver lo que hace la lamina lo que hace verdad y sigue haciendo mas fucusitas ricas si miren ella toda la vida se ganó valga la redundancia ella toda la vida se ganó la vida vendiendo fucusas desde que yo iba a la escuelita y eso y también el esposo el carisma de ella también si miren yo siento que es la complicado este tanto también porque están trabajando si ahorita y no pueden sacar la ventecita ah si ajá pero no se preocupen ya todos los del 4k le esperamos siempre y de verdad le compraban pues si 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 a veces a mediodía le estamos buscando fucusas a mediodía porque como andamos grabando series para ir en la mañana ella llega como a las 8 o algo así entonces nosotros ya estábamos a tener y a mediodía íbamos a comprasarme pero lo andamos que siempre cuando ella llega estoy a dieta no porque me manda dos tres pupusas de queso y a usted especiales hija no no corrientes bien no 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 económicamente ahorita están mal no usted no tiene mucho ingreso porque no puede trabajar por lo que están arreglando aquí no puede salir a la calle me imagino que así hace, pero la gente que se atreve a pasar por esos barrancos por ese gran hoyo y a veces a veces ella fía verdad para poder en general yo si trabajo me dice a veces la gente porque no compra la caja de tomate yo lo mismo que voy vendiendo voy comprando yo así voy quebrado, coyol comido como dicen Dios sabe que yo si trabajo si yo vendo vuelvo a comprar otro repollo cuando así me han pedido ustedes me puso yo hago prestar cuando ustedes me pagan yo cancelo ya me queda pero si ella ya no es que yo tenga un dinero y ahorita que todo está caro el tomate y todo ah mire con eso que está caro todo que hizo, bajarle la pupusa de tamaño o darla más cara este fíjese que yo lo mismo antes ¿cuál dólar? antes dábamos cuatro repollo no damos tres por un dólar es normal porque en todas las pupusarías pero igual yo el quesillo igual no lo he cambiado y a mí la señora por eso que son ricas pupusas porque el quesillo que usa el frijol lo prepara yo bueno calientita y a ver entonces como le decía el agradecimiento para las personas que hacen posible esto que son los que nos apoyan ahí en las batallas de TikTok así que eso es también un granito de arena de parte de ellos pues porque sí les agradezco a todos como les digo pues a todos los que a ustedes les apoyan ahí pues lo que ustedes hacen pues si el trabajo de ustedes se respeta también verdad ustedes trabajan bien bonito porque he visto como le llevan ayuda a las personas es una bendición y por eso Dios les bendice a todos ustedes por igual muchas gracias bueno ha sido un gusto entonces y gracias por sus atenciones me siento muy contenta tenerlos aquí les tengo un gran cariño a todos gracias yo estoy resente con usted porque desde que estaba chiquita que iba a la escuela yo chiquita te engordó no nunca me hace pufos especiales y a usted si no a que a veces te dio tres pufos especiales a vos aquel día te dijo tome llévele don yo ni te pero se la dio y acá venga ahí vean ustedes que están adiertos así ahí vean no es que si es feo despreciable por eso no lo despreciemos es que como tenía la sandía están mosqueados pero no importa si van a pasarle agua el un pedazo más para usted si es que no es que me cayó pues dejemos que lo deje a la otra va está bueno no es bueno porque ya está partida pero vamos dejamos una dosis entera ajá también por eso otra orita también esta partida lo puede regalar porque voy a comiendo por eso lo sustenten es que ella dijo coman rápido los cortitos y nos vamos porque ya es tarde tenemos que llegar hasta la otra vamos a ver vamos a ver Gracias.